Mis queridos amigos, ¿cómo están en este día? Súper emocionado de saludarles el día de hoy. El día de hoy quiero traer un tema súper interesante acerca de cómo ganar dinero con la compra de casas viejas y vamos a remodelarla y la vamos a vender, ¿ok? Quiero decirte que de esta manera podemos ganarnos un buen billete, mis amigos. Quiero decirte que muchas personas están tomando ventaja de esto y sabes que sí se puede hacer. Les voy a ser bien honesto. Yo no sé clavar un clavo, amigos, la verdad. No tenía nada de conocimiento acerca de construcción, no tenía nada de conocimiento de remodelación de propiedades, etc. Pero quiero decirte que sí se puede, amigo, que tú y yo podamos empezar en este negocio maravilloso de poder entrar a real estate, poder comprar casas viejas, remodelarlas y venderlas. Hay muchas facetas del real estate, pero en este caso quiero hablarte acerca de esto. Sabes que en el primer flip, amigos, que hicimos, no teníamos nada de experiencia, ¿sí? Pero teníamos algo que era mentoría. Nos ganamos 50 mil dólares, mis queridos amigos. Así que es maravilloso. ¿Por qué? Tomó dos meses. Un mes remodelarla, un mes ponerla a la venta. Y al tercer mes, ahora sí, teníamos el billetito para seguir invirtiendo, ¿ok? Mira, lo primero que tenemos que hacer, amigos, es lo siguiente. Tenemos que identificar una propiedad que esté viejita, ¿sí? Que esté abandonada. Estas propiedades las podemos encontrar de varias maneras. La podemos encontrar con un realtor, ¿sí? Con un realtor, un agente de bienes raíces. También podemos encontrar estas propiedades a través, viéndolas, por ejemplo, si tú ves una propiedad en una comunidad donde el pasto está muy alto, se ve medio abandonada, ya tiene hasta, ¿cómo se llama? Plywood, que es como una madera donde ya están tapadas las ventanas. ¿Y esto qué quiere decir? Que la casa está abandonada y los dueños no le han puesto atención. Entonces, de esta manera podemos ir al condado, amigos, ¿ok? Podemos ir al county, puedes meterte al internet, checar en el condado quién es el dueño de esa propiedad. Entonces, agarramos la información, el teléfono, vas a tener la dirección. Entonces, puedes enviar una carta diciendo, señor fulano de tal, vi que tiene su propiedad en tal lugar, quiero decirle que estoy interesado en comprarla. Hay otras personas que se llaman wholesalers. El wholesaler es una persona que este tipo hace cuenta que busca propiedades y las negocia y entonces él se gana una pequeña comisión. Y de esta manera también te dan off-market deals, que son fuera del mercado, ofertas para que podamos comprar una casa vieja para poder remodelarla y luego la podamos vender, ¿ok? Voy a investigar por cuánto la puedo vender una vez remodelada. Una persona que trabaja en construcción debe de darte estimados. Así que me traje a alguien y hay cuatro cosas que tenemos que ver en la propiedad. Cuatro cosas bien importantes, amigos, para tener éxito en un flip, ¿ok? Para ganarte, en este caso, Lilio, nos ganamos 50 mil dólares en nuestro primer flip, ¿sí? Hay personas que se ganan 15 mil, 20 mil, 25 mil dólares. Depende la propiedad, ¿ok? Pero en este caso nos tocó una bendición grande, ¿ok? Entonces, cuatro cosas que tengo que fijarme. Fundación, techo, plomería y electricidad, ¿ok? Amigos, una vez que nos da el estimado, nuestro amigo, vamos a agregar una cantidad aparte más, ¿sí? Puedes agregar por lo menos unos 5 mil, 10 mil dólares más a tu estimado. ¿Por qué? Porque siempre salen cosas extras, amigos, que no teníamos previsto, ¿ok? En toda la experiencia que tengo nos ha sucedido esto. Entonces, es bien importante, ¿ok? Quiero decirte que la casa la compramos por 69 mil dólares en la ciudad de Foward, Texas, ¿ok? Nos costó 69 mil y el estimado me lo dieron a mí por 20 mil, ¿ok? Para reparaciones, pero yo siempre agrego un poco extra para ser conservador porque van a surgir cosas. Entonces, ¿saben qué es lo que sucedió? Invertimos 30 mil dólares en remodelarla. Una vez remodelada, ya tenemos son 99 mil dólares ahí. La compra, 69 mil más 30 mil de remodelación, 99 mil. Y entonces, se puso al mercado, amigos. Después de un mes, se vendió por 150 mil dólares, ¿ok? Entonces, es una buena ganancia, ¿ok? Así que, amigos, quiero invitarte a que te empieces a asociar con personas que te impulsen, que te ayuden. Necesitamos mentoría, ¿ok? Esto es lo que necesitamos. Más que un coaching, nada más animarte. Quiero decirte que voy a ser tu mentor. Si te animas, el próximo curso te va a ser cómo adquirir propiedades, cómo analizarlas. Te voy a enseñar los cap rates. Te voy a enseñar a hacer fórmulas. Y va a ser súper sencillo. Quiero decirte que mis estudiantes están fascinados porque lo he explicado de tal manera que le agarran rápido para poder invertir, ¿ok? Estoy muy emocionado de ver las vidas transformadas. Quiero decirte que uno de los estudiantes me dijo, nos vamos a París a celebrar porque ya tenemos cinco departamentos, ¿ok? Este, otros me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Gracias por el curso. Ya compramos nuestro primer duplex, nuestro primer fourplex, nuestra primera casita, amigos. Y eso es lo que quiero ver, que los hispanos, ¿sabes qué? Crezcamos, que nos vayamos adelante, ¿ok? Entonces, quiero ofrecerte mi servicio de mentoría. Una vez que tú te metes al curso, yo no te voy a cobrar por las preguntas que tú me quieras hacer después del curso. O sea, vas a contar con mi mentoría, ¿sí? Todos los días recibo mensajes de mis estudiantes que me preguntan, Oye, ¿qué piensas de esta propiedad? ¿Qué piensas de la otra? ¿Sí? Oye, este, ¿qué me recomendarías? ¿Qué harías tú? Entonces, yo le doy mi opinión. Todos necesitamos un mentor en la vida, amigos. Así que los espero. Si estás interesado, por favor, llámeme o mándame un texto y estoy para servirles. Los dejo, amigos, porque me voy a una cena con unos inversionistas en esta tarde. Quiero decirte que tenemos que expander nuestros amigos también, ¿sí? Para aprender de los demás. Así que en esta noche voy a ir a cenar con unos inversionistas. Vamos a estar platicando acerca de negocios, ¿ok? Ya basta de estar hablando de cosas vanas, ¿sí? Está muy bien pasársela bonito, tirar chiste. Pero también tenemos que juntarnos con personas donde podemos planear para nuestro futuro y ver para mañana. Porque esta vida no es un chiste, amigo. Que esta vida es real. Cada vez nos hacemos más viejos. Entre más viejos, amigos, y no planeamos nuestro futuro, ¿sabes qué? Lastimosamente, más sufrimiento económico. Así que no queremos eso como hispanos, ¿ok? Les mando un abrazote y estoy para servirles.